Un enfrentamiento entre asaltante y una patrulla de policía en Los Alcarrisos. Eso fue a la media mañana en un intento de asalto y se originó una balacera donde falleció un agente de la policía y uno de los asaltantes. Dos muertos y dos heridos. Eso fue comenzando a la media mañana. Y la otra información que ya es de orden tanto más positiva es la designación del empresario Mario Pujol al frente de la vicepresidencia ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana. Felicitaciones para el empresario Pujol que sustituye en el cargo a Cilsa Hermansa. Ok. Doña Cilsa Hermansa le hizo un gran trabajo. Sí, sí. No cabe la menor duda de que fue tremenda vocera y que ella pues tiene una manera muy peculiar de compartir con la prensa. Se ganó definitivamente el cariño de todos. Sí, sí. Una buena ejecutiva. No cabe la menor duda. Ojalá que también este caballero tenga esa misma capacidad de ser un interlocutor adecuado de un sector tan importante como es el sector exportador de la República Dominicana. Así es. Mire, mundo. En el mundo de las noticias internacionales hay una que sobresale hoy. Usted sabe que el partido, loctoris, el partido conservador de Inglaterra eligió hoy una nueva líder que será la primer ministro inglesa desde hoy. Se llama Liz Truss. Liz asimismo, L-I-Z y Truss con doble S al final. Liz Truss, una joven dirigente del partido conservador, pero que ella es de la derecha del partido conservador. Dice que va... ¿De la derecha extrema? Sí, de la derecha extrema. Dice que va... Tiene 47 años y es bastante joven, pero una experimentada dirigente político que fue concejal, o sea, lo que equivale aquí a regidor. Exacto. Después fue diputada, pero ha ocupado el Ministerio de Educación, de Comercio, de Medio Ambiente, y también el último cargo antes de este que ostenta desde hoy fue Ministra de Relaciones Exteriores. ¿Sabes qué ha pasado? Tiene una experiencia tremenda. Por todos los cargos que hacen maduro a un dirigente joven como ella, que apenas tiene 47 años, y dice en su discurso de hoy de aceptación de la designación, que va a emular a la dama de hierro, Margaret Thatcher, dice que esa es su líder, y que ella tratará de calzarse sus zapatos. Una vuelta conservadora. Bueno, don Freddy, usted sabe que de manera muy particular, en esos países desarrollados, que el Ministro de Relaciones Exteriores es quizás el cargo muy importante. Sí. Porque, diferente a países pequeños como el nuestro, una islita, uno se concentra en muchos de los temas, los temas nacionales, y bueno, no tenemos tanta influencia en el mercado internacional, en la diplomacia, en la política internacional, a pesar de que somos una economía extremadamente abierta, y que las situaciones políticas y económicas que suceden en el mundo nos impactan directamente y de manera muy fuerte, solo hay que ver lo que está pasando con la inflación internacional. Pero en esos países, el Ministro de Relaciones Exteriores tiene que tener una experiencia y una capacidad de primer nivel para poder ocupar esa posición, porque se toman decisiones trascendentes. Solo hay que decir que Inglaterra es parte del G7, lo que implica que, bueno... No, 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 una economía autosuficiente y dura. Bueno, en un momento fue la economía más importante del mundo. Bueno, sí, sí, y desde siempre ha tenido su propia moneda. Sí, solo hay que recordar, bueno, incluso entró, era parte de la zona euro, pero sin embargo mantuvo su libre exterlina, no su euro. Sí, sí, ella, la moneda sigue siendo libre exterlina y tiene una economía muy fuerte e independiente. Que posiblemente creo que es ahora mismo la moneda más fuerte del mundo. Sí, 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 siempre lo ha sido. La que tiene mayor valor. O sea, ya sabemos de lo que estamos hablando. E incluso hay que recordar que Estados Unidos se independizó en Inglaterra. Era una colonia... Sí, pues esta joven dirigente, Liz Tru, pienso que va a dar mucha agua a beber en el mundo de lo que es la diplomacia y la geopolítica, dado que tiene un discurso muy duro. Y es una joven con mucha valentía para hacer su planteamiento. Prometió que va a modificar la economía de su país, que va a aplicar medidas que favorezcan más a los trabajadores y que grabar el beneficio de los empresarios, de los ricos. Pero le queda clara una cosa, don Freddy. Esa no es una medida ultraconservadora, es lo contrario, es una medida progresista. Sí. Porque... No, porque ella es conservadora en el orden ideológico-político, pero en el orden económico es progresista. Ah, ok. Bueno, importante. Sí, señor. Porque malgrate tanto si realmente tanto ideológico como las medidas económicas eran conservadoras. Así es. Mire, Mundo, volviendo aquí al país, hoy hablaba con el vocero del gobierno, con Homero Figueroa, y le decía que el gobierno, además de los problemas que tiene dentro de su partido, que él dice que eso no son problemas, también tiene algunos ruidos en la parte gubernamental. y le decía que la propuesta que ha hecho el ministro de Trabajo para modificar el régimen legal de la trabajadora doméstica, que le causa ruido al gobierno, porque mucha gente dice que esa disposición no está terminada, no está bien elaborada, que todavía tiene mucho cuestionamiento, y que podría hacerle más daño que bien al gobierno. Y él decía que no, que la medida está bien pensada, y que eso se le va a ir, se va a ir moldeando, porque todos los régimen de trabajo en el mundo están regularizados y aquí no. Y el hecho de presentar una propuesta de salario mínimo de 10 mil pesos, ya eso solo es un avance. Sin embargo, lo que uno ve en los medios escritos, en los medios tradicionales, y lo que ve a nivel de las redes sociales, que son muy críticas y ligeras, es que a la gente no le ha caído bien ese intento de modificación a la ley de trabajo. Sí, la verdad es que ha habido mucha controversia en ese sentido. Sí, sí, cuestionamiento. Mucho cuestionamiento. Yo, don Freddy, pienso, yo pienso, que la forma en que se aprueba el salario, eso es que hay que eliminarlo. Eso es que hay que eliminarlo. Porque al final del camino, mire, lo primero es que extraña y llama hasta suspicacia, pero al mismo tiempo, qué bueno, que haya sido de parte del sector empresarial que haya surgido la propuesta de aumentar el salario para compensar, de alguna manera, la pérdida de capacidad de compra que ha tenido el salario del trabajador dominicano como consecuencia de la inflación acumulada que en los últimos dos años llega alrededor del 20%. Y a pesar de que el gobierno hizo un esfuerzo en negociaciones y aumentó un 15%, no recuerdo bien, pero como quiera, se lo comió. se lo comió la inflación ese incremento salarial. Pero, ¿qué pasa? Históricamente, lo que ha pasado es que en ese proceso de negociación siempre el sector empresarial le gana la partida al sector empleador y siempre se aumenta, o casi siempre, se aumenta el salario por debajo de lo que propone el sector trabajador. El resultado de todo esto es que si uno verifica, incluso hay estudios publicados por el Banco Central, de que realmente el salario dominicano ha perdido capacidad de compra respecto a la inflación acumulada y la productividad. ¿Qué yo propongo? Que esa negociación se elimine en eso y que sencillamente se pase una ley que establezca lo siguiente. Primero, vamos a indemnizar el salario acorde con un año X para que el salario tenga el valor que necesita para que pueda por lo menos ser igual que la canasta familiar y que luego anualmente el salario se indemnice acorde a la inflación que presenta el Banco Central y que cada tres años se tome en cuenta la productividad laboral. Con esos dos componentes de una indemnización anual del salario acorde al informe de la inflación que presenta el Banco Central y un estudio de la productividad laboral por sector se puede asegurar que siempre el salario va a estar más o menos va a tener más o menos todos los años la misma capacidad de compra que es lo importante. De todas maneras se va a seguir hablando mucho del tema de ordenar el régimen de trabajo de la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico porque parece que en alguna parte la disposición del Ministerio de Trabajo choca con lo constitucional. Así es. Y eso sería un problema. Y también mucha gente dice que más del 50% de los trabajadores domésticos ganan más que el salario propuesto. Más que de ahí. Por lo menos en mi caso yo estoy muy lejos de lo que le pago a la doméstica. Muy lejos. De lo que se está proponiendo. Sí, de lo que se está proponiendo. Mira, don Freddy, lo que pasa es que hay como características muy particulares en esa relación de trabajadora doméstica y empleador. Muy particulares que parece que la ley dificulta y esa solución dificulta que se pueda como llegar a un entendimiento. Así que eso le cree problema a mucha gente. Sí. Porque ciertamente usted le paga muy por encima de eso. hay otras personas que no pueden y que además por ejemplo en la casa de mi papá ahí habían dos señoras y hay una que me iba y como que siguen pagando. Primero que ganaban mucho más que eso. No, y que por ejemplo y que además esa gente prácticamente vivían ahí. Eran parte de la familia. Mundo. Parte de la familia nunca. Lo de el caso mío, esa gente es la familia. Así es. Yo tengo una que vio a mis hijos nacer y crecer y que ella es la que manda en la casa. Así es. A veces voy yo y le digo pero ¿y esta comida? ella dice cómase la hombre. Sí, sí, es que se logra hay una relación que eso está por encima de trabajo. Y es gente que recibe muy buen trato un trato familiar que ya uno no lo ve como trabajador no, no. Como parte de la familia le pide opinión de esto y ella dispone la cosa o sea actúa y actúesito como le dicen al ministro de trabajo que tiene que pulir un poco más esa propuesta y tiene que porque tiene mucha debilidad. Hay que reconocer que es una buena intención una buena intención pero las leyes siempre hay que aplatanarlas a los países porque no todo resulta en todas partes y yo creo que esa ley tiene esa dificultad aquí en nuestro país. Mundo brevemente le cuento dice David que tenemos que detenernos bueno pues a la pausa.